¡Eh! ¿Qué pasa familia? Hoy vuelve vuestro plátano favorito. En la semana 2 no nos dieron estrella, pero en esta semana 3 sí que nos la dan. Una vez que completes todas las misiones de esta semana 3, te darán un fondo de pantalla. Un fondo de pantalla que habrá que investigar a fondo para ver dónde encontrarla. Este es el fondo de pantalla. Donde salen unos perretes, graciososimos. Si nos fijamos en la pared, vemos como una especie de grúa y justo encima está la estrella. Yo creo que ya sé dónde está. Está en Chiringuito Chatarra. Allí nos tenemos que dirigir. Muy listo, sí señor. Un perro astuto. Le damos al botón y buscamos partida. ¿Y vosotros creéis que será capaz de encontrarla? Pues la he puesto, claro que sí. ¿Seguro? Este es muy despistado, ¿eh? Yo sé. Pues a mí ya me está haciendo dudas. Pues yo creo que la va a cagar, pero bien. Bueno, habrá que confiar en él. Bueno, pues ya estamos aquí en el bus, nos tiramos. Eh, no aparezco. Oye, yo no soy una banana. ¿Cómo que no soy una banana? Yo no me he cambiado el traje ni nada. Cosa más rara. Bueno, tenemos que seguirnos ahí al Chiringuito. Abrimos desplegable. Bueno, transparente. Así que, a lo cual le pasa a mi conexión, ¿eh? A ver, otra vez. Otra vez transparente, pero bueno, no puede ser. Bueno, da igual. Eh, como podéis ver ahí abajo, ahí tenemos un camión con una autocaravana. Y justo ahí tenemos que ir. A la parte de arriba. Conviérteme en banana. Toma, ya estoy aquí otra vez. Bueno, chicos, pues ahí abajo tenemos la grúa. Nos acercamos sigilosamente para que no nos vea nadie. Y cogemos la estrellita que la tenemos justo ahí encima. Oye, oye, oye. Pero bueno, va, 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 va. No puede ser, no puede ser. Coder de Killer, TTV. Coder de Killer, TTV. Coder de Killer, TTV. Coder de Killer, TTV. Pues nada, perretes. Este tío la cagó. Coder, TT, Killer. TT, BB, TT, Kole, Killer. Bueno, vamos a ver qué tal el segundo intento. Lo siento mucho, chicos, no lo esperaba. Creía que la iba a coger y juraría que no la he cogido. Así que voy a irme a otra partida. A ver si en esta segunda ocasión tengo más suerte. Bueno, perrete, yo creo que en esta segunda ocasión sí lo va a conseguir. Yo creo que sí. Bueno, ya estamos aquí otra vez en el bus. Pues eso, tenemos que dirigirnos. La chiringuitos se atarra. La zona es exactamente ahí, donde estoy marcando ahora mismo, con el punter azul. En la del bloque. Y venga, vámonos para la zona. Vamos, ahora hago un corte y ya me veis a mí allí directamente. Bueno, pues ya estoy aquí en la hito. La hito de chiringuitos se atarra. Y vamos a ver si ahora en este segundo intento soy capaz de coger la estrella que está ahí encima de la autocaravana. Vamos a ver. Me acerco siquilosamente. Y efectivamente antes no la había cogido. Bueno, así que la cojo ahora. Y bueno, ahí chicos, también tenéis un cofre por si lo queréis abrir. Mira, me ha dado un sniper. Y bueno, vamos a ver si looteamos para aquí y nos ganamos una partidita. No gano ni una, Julio. Mira, ahí tenemos una máquina. A ver qué cojo. Esto no. Tampoco, tampoco, tampoco. Ah, vaya mierda. ¿Qué me cojo? ¿Qué me cojo un sniper? Venga, otro sniper. Así tengo los dos mejores snipers del juego. Soy un francotirador. Cuidado, chavales, que soy un peligro. Soy un francotirador profesional. Juan. Bye. Cuidado. Chau. 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 Chau.